Buenas, mi nombre es Mercedes Young y soy la presidenta de la Cámara de Comercio de la Bahía de Tampa Bay. Y hoy vamos a estar hablando con uno de nuestros miembros sobre los servicios que dan nuestra comunidad. Y antes de eso, quiero preguntarle que si por favor se comuniquen con nosotros o que busquen qué es lo que estamos haciendo en la comunidad, cómo conectarse, cómo aprender de cómo crecer su negocio o cómo conseguir servicios por medio de la Cámara de Comercio Hispana. Pueden llamarnos al 813-867-3550 o comunicarse con nosotros por medio de tampahispanichamber.com. Y sin más preámbulos, nos voy a presentar con uno de nuestros miembros que nos va a compartir su nombre y qué tipo de compañía tiene. Gracias. Mi nombre es Enrique Navarro y trabajo para Smart Insurance. Es una compañía de seguros que principalmente se dedica a vender seguros comerciales. Y quiero que se expanda un poquito sobre los seguros y la razón por la cual se lo digo es porque hoy estaba contenta de que lo iba a conocer en persona. Porque cuando la Cámara compró el seguro, buscamos entre los miembros quién vende seguros y así conseguimos el seguro para la Cámara de Comercio. Y te agradezco, te agradezco. Ok, te explico un poco. Smart Insurance es una compañía que se dedica, fue abierta en el 2010 y nos dedicamos principalmente a atender clientes hispanos que son dueños de negocios. Y la intención cuando salió la compañía en el 2010 es poder atender hispanos en su propio idioma. Entonces, más que nada son dueños de compañías que pueden ser, por ejemplo, compañías de construcción, pueden ser, no sé, cómo se dice en español, donde van a buscar esa regla. O en los salones de belleza. O en los salones de belleza. Sí, es que para todo hay que tener seguro. Así es. Y eso es, porque nosotros, la gente me pregunta con la Cámara de Comercio, ¿para qué necesitas seguros? Para nosotros tener un evento. Así es. Al con el público, donde va a haber personas, tenemos que estar cubiertos. Exacto. Hasta para estar en el edificio donde está la oficina, tenemos que tener seguro. Y mucha gente no entiende eso, por falta de conocimiento, no tiene seguro, y luego tienen un problema y les sale muy caro. Pierden hasta su negocio. Exacto. Así que, y en realidad comparado el porcentaje de lo que se va en un seguro, a lo que nos come. Así es. A lo que, estamos hablando de una cosa impresionantemente, que es un porcentaje bien mínimo. Sí, sí. Y bueno, tenemos una serie de distintos tipos de seguros dentro del seguro comercial. No me acuerdo cuál fue el seguro que tú obtuviste, pero principalmente ahí el seguro es el liability y el workers' comp. El liability sirve para, si alguien que no trabaja contigo, tiene un accidente o le sucede algo, dentro de tu oficina, dentro de tu zona laboral, o tú estás haciendo un trabajo, eres una persona que trabaja en construcción, y estás haciendo un trabajo en algún sitio, y alguien se tropieza porque estás también mal puesto, se cae y se rompe el hueso, eso es lo que te cubre el liability. Y el workers' compensation te cubre para cualquier accidente o problema que tenga un empleado tuyo. Si un empleado tuyo se accidenta dentro del trabajo, lo cubre. Entonces, son los dos principales seguros que vendemos. Vendemos otras clases de seguro, pero el 99% seguros comerciales de liability y de workers' compensation. Qué bien. Y entonces, como me dices, su enfoque es con la comunidad latina. Exacto. La intención fue, cuando lo hablé en el 2010, la intención era principalmente atender latinos, atenderlos en su propio idioma. Tenemos seis oficinas en distintos estados. Tres en Kansas, dos en Missouri, una en Texas y esta ahora acá en Tampa. Y tenemos 40 empleados. Y los 40 empleados todos hablan español, todos son milícuos. Entonces, cualquier persona que no hable bien inglés, la podemos atender. Y bueno, la intención era atender, como te digo, dueños de negocios hispanos y atenderlos en su propio idioma. Y ayudarlos a conseguir la póliza adecuada al precio adecuado. Exacto. Porque también muchas veces sucede que la gente quiere la póliza más barata y la póliza más barata no te va a cubrir. Lo que necesitas. Si quieres la póliza más barata, te la vamos a vender, es lo que tú quieres, el cliente decide lo que quiere. Pero vamos a explicarle exactamente qué es lo que cubre y qué es lo que le faltaría cubrir si realmente quisieras cubrir todo el todo. Entonces, tiene que haber un balance entre el precio y lo que cubre la póliza. Y aparte de que eso fue lo que lo motivó, ¿cómo nació esta compañía? Bueno, yo trabajo para esta compañía hace unos meses atrás, el dueño de la Aurea del 2010. Ahora, no estoy seguro, honestamente, cómo iniciaron la compañía. Sé que él era agente de seguros y si no me quedo con el momento, tuvo la necesidad, el deseo de hacer algo propio. Y como te dije, como era latino, él es peruano. Yo soy peruano, él es peruano también y está asociado con un socio colombiano. Y decidieron hacer lo que sea principalmente dedicado a los latinos. Ok. Me alegro mucho, me alegro mucho por la visión de ustedes. Así que, ¿cuál es el cliente ideal? El cliente ideal es el latino, dueño de su propio negocio. Primero, tenemos, como te dije, de cierto tipo de negocio con los que trabajamos, principalmente el negocio con el que más trabajamos, son personas que están en construcción, que son contractors. Tenemos muchísimo de ellos. O sea, te diría que el 80% de los clientes son contractors. Pero el cliente ideal es un latino que tiene su negocio, puede ser pequeño o grande y que tenga necesidad de un seguro para su compañía y quiera que lo atienda a alguien en su propio idioma y quiera que le expliquen perfectamente cuáles son las opciones. Entonces, ¿qué usted cree en su opinión y su experiencia en el mercado? ¿Qué es lo diferencia de otros brokers? Yo diría que principalmente, en nuestro caso, es que tenemos una trayectoria de varios años trabajando con el mercado latino, que muchas compañías no lo hacen. Y principalmente en lo que es el área comercial, porque hay otras compañías que pueden trabajar de repente en seguro de auto, seguro de casa, seguro de salud. Y nosotros nos hemos enfocado en lo que son seguros comerciales. Entonces, todas las chicas, todos los agentes de seguro que trabajan con nosotros son expertos y te pueden responder cualquier pregunta sobre un seguro comercial. Y te van a dar todas las opciones, las mejores opciones que hayan. Wow. Esto, dígame, ¿cómo podíamos localizar su número de teléfono y su website? La website es Smart Eye Agency. O sea, smart, como inteligente, la letra I, y de ahí la palabra agency. Smart Eye Agency punto com. Esa es la página web. El teléfono, no me lo acuerdo de memoria. Tengo igual la memoria, así que me van a disculpar. Pero el teléfono es 813-565-2166. 813-565-2166. O, por último, me pueden llamar a mi celular. Es decir, no sé, 305-397-7864. Yo creo que ese fue el número que llamamos. Probablemente sí, porque el otro teléfono también es verdad. Sí, sí, creo que ese fue el número que llamamos. O si no, también pueden llamar a la Cámara de Comercio al 813-867-3550 o al www.tampa-hispanic-chamber.com. Y nosotros lo podemos guiar a cómo comunicarse con el señor Enrique Navarro. Así que esto, señor Navarro, una pregunta ahora con todos los que hemos tenido con huracanes y que este es un estado que cuando no es una cosa es la otra. Y esto es, ¿cómo lo ha afectado a ustedes? Bueno, te digo, honestamente, en el tiempo que yo tengo trabajando con la compañía, no nos ha afectado tanto. Y si bien, cuando hay huracanes, bueno, hay que pagar las pólizas, hay una serie de gastos. Los huracanes que han habido recientemente no han sido tan fuertes. Entonces, últimamente no ha habido mayor problema, no ha habido realmente, no se ha afectado mucho. Pero sí llega a afectar cuando hay demasiado, cuando hay un huracán grande, ¿no? En ese caso, muchas veces las pólizas pueden subir de desprecio, puede haber una serie de cambios. Sí, porque después de los dos que tuvimos el año pasado, al menos nosotros personalmente, nos, en mi casa, pues, nos llamaron para dejarnos saber que la compañía con la que teníamos seguro ya no va a asegurar más en el estado de Florida. Ok, si te refieres a eso, sí sucede, es verdad. Hay muchas compañías que no, y hay algunas cosas que no quieren, como que son muy particulares, ¿no? Entonces hay algunas cositas que no quieren asegurar. Cuando hay estas cosas, como los huracanes y los desastres naturales, deciden que de repente, mira, no vamos a asegurar esto. No es todo el tema de la casa, sino son algunas cosas, ¿sabes? Exacto. Bueno, el estado de Florida es un estado un poco difícil. Sí, porque no quieren asegurar inundación de aguas. Sí, es difícil, exacto, es difícil por los huracanes. Otro estado en el que trabajamos es mucho más simple. Pero dentro de todo, nosotros trabajamos con varias compañías. Nosotros somos un brokerage, pero trabajamos con varias compañías de seguros. Y como ya desde que abrimos en Kansas, en el 2010, tenemos años de experiencia, contamos con varias compañías, entonces siempre podemos ayudar al cliente de una otra manera. Sí, porque yo creo que la gente que tenemos está en Kansas, la muchacha. Sí, probablemente, es la chica que te atiende a ti. Ya que no atiende a ti. Así que saben que esté escuchando, que esté buscando trabajo de gente. Ya saben, aquí le pueden llamar. Sí, llamen al señor Enrique Navarro al su celular. 3-0-5-3-9-7-7-2-8-6-4. Sí, 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 definitivamente. Es que uno nunca sabe en los oídos de quién cae la información. Y le dan una llamada porque yo he conseguido muchos empleados de esa manera. Así que, entonces, háblenme un poquito también sobre el Smart Office. ¿Qué es? Porque nosotros tenemos una plataforma, este es un sistema virtual. Es una plataforma que creamos en el 2020 para poder recibir referidos. Entonces, trabajamos con todo tipo de compañías, pero principalmente trabajamos con personas que hacen taxes, que hacen impuestos. Entonces, contadores, gente que hace bookkeeping. Entonces, estas personas generalmente tienen clientes a los cuales ellos los asesoran y los guían. Y muchas veces estos clientes tienen negocios y necesitan un seguro comercial. Entonces, con esta plataforma, si una persona trabaja como contador, como bookkeeper, y tiene clientes, se hace asociado nuestro. Es muy simple. Va a una página web, que le puedo decir en algún momento. Se inscribe como asociado. Y cada vez que tiene un cliente, simplemente lo pone en la computadora, pone la información básica. Y en menos de un par de horas, lo está llamando una gente nuestra, lo está atendiendo al cliente, le está dando una póliza y le vende la póliza. Y el asociado nuestro, el contador, que nos envió el cliente, tiene la facilidad que puede ver en el sistema todo el proceso. Puede ver si ya llamamos al cliente, si ya le dimos el quote, si ya se aceptó o no aceptó, si compró la póliza o no. Puede ver específicamente todo lo que está pasando. Y no solo eso, sino que este asociado puede ganarse, tenemos un referral fee que podemos compartir. Entonces, lo compartimos con nuestros asociados. Entonces, si tú, por ejemplo, fueras contadora y tuvieras clientes que necesitan un seguro comercial, nos los puedes enviar a través de esa plataforma, te vas a asociar a nuestra. Y no solamente vas a tener la certeza que lo estamos atendiendo bien, porque tú puedes ver todo el proceso, sino además vas a ganar algo de dinero, ¿no? O sea, tenemos algunos asociados que te ganan 10, 20 mil al año solamente por darnos referidos. Hay uno que llegó a 50 mil. Entonces, imagínate. ¡Wow! Es algo que es bastante conveniente. Y es una plataforma muy bien hecha, muy fácil de usar y que sirve, como te digo, también para que no estén dando referrals de clientes y de repente no saben lo que sucedió con ellos. En muchos casos la gente dice, ah, tengo 5 locales que vende seguros. Sí. Lo envían para allá y no tienen idea de qué pasó, ¿no? Y un año después se enteran que los atendieron mal, que las cosas no funcionaron. Con esto, todo el tiempo pueden ver el proceso, inclusive pueden comunicarse a través de la plataforma con el agente que está atendiendo al cliente y preguntarle qué pasó, interactuar con ellos. O sea, que hay total transparencia. Total transparencia, exacto. Sí, sí, sí. Qué bien. Y me alegra porque vamos a tener un evento el 5 de diciembre. Ah, ok. Que va a ser el reporte anual para todos los miembros. Y invitamos a todos los miembros a que vengan, nada más son dos horas. Y vamos a darle reporte de todo lo que hizo durante el año. Pero lo más importante es que se van a conocer de miembros a miembros. Claro que sí. Así que allí va a conocer a los CPA, a los contables que tenemos y pueden entonces también cruzar referido. Ahora tengo que venir. Ahora voy a venir. Bueno, yo le he venido de todas maneras, pero ahora voy a ir más. Sí, porque pueden cruzar referido. Claro que sí. Claro que sí. Así que esto, pero hay algún mensaje o algo que quise ir a compartir con nosotros sobre su compañía o cómo localizarlos o algo. Te agradezco. Lo que sí quisiera es si alguien está interesado en ser asociado nuestro, si hay alguna persona que haga taxes, o que no haga taxes, pero que tenga clientes y que puedan necesitar seguros comerciales, se quieran inscribir como asociado. Hay una página en la que pueden entrar que es associates, en inglés, A-S-S-O-C-I-A-T-E-S, associates.smartyeagency.com, associates.smartyeagency.com, y ahí entran ahí e inmediatamente pueden inscribirse como asociados. Y si no entendieron lo que les dije o es difícil, me llaman al 305 y yo los ayudo a ingresar. Y definitivamente la información también, si usted es miembro, lo puede encontrar en la plataforma de Growth Zone o pueden llamar a la oficina, que la señora Carmen con gusto los guiará al 813-867-3550. Muchas gracias por la información. Gracias a ti. Y gracias por los servicios que dan, porque cuando necesitábamos, busquen la plataforma de quién nos vende el seguro. Me llamó la atención porque nunca me habían llamado a una cámara de comercio para pedir mi seguro. Siempre son compañías, ¿no? Como te comentaba antes, sí me llamó la atención, pero te agradezco que hagas eso, que siempre trates de trabajar con los socios, ¿no? Claro, porque es una familia. Claro que sí. Es una familia, y una familia que paga para ser familia, así que imagínense. Con más gusto, por favor. Así que muchas gracias y espero que tengan un bonito día.